Hoy tengo un unboxing diferente, solo de auriculares, bluetooth, in-ear, semi-ear, de diferentes formatos, diferentes calidades, diferentes precios y tengo aquí tres que quiero hacer este unboxing e impresiones con vosotros y si me gusta o si os gusta este tipo de vídeos pues me puedo juntar con tres o cuatro diferentes de diferentes marcas y también hacer este tipo de vídeos aquí con vosotros. Si queréis conocerlos, quedaos que comenzamos. Bueno, no mentía, aquí tengo tres modelos diferentes de Holy High, todos ellos sí, pero tenemos este formato más deportivo que a mí no me termina de convencer, aquí lo veis, también este intermedio, me recuerda también a los de Apple, lógicamente más económicos, o también, por ejemplo, a los de Honor, los AirBuds X1 que también me gustan bastante, estos cuestan unos 35€, estos unos 29€ a los de los modelos y este, el Holy High, el modelo este True Wireless Stereo que son los más caros que cuestan 39€ así como un diseño y más alargado, tipo por ejemplo palito como los que nos encontramos en los QC-IT5 y tantos otros. Voy a empezar de uno en uno porque si no es imposible. Empezaré con estos Holy High ET3 que llevan micrófono para cancelación de ruido, pero eso sí, simplemente para el tema de las llamadas. Y atención a la batería porque cada ciclo de carga te puede aguantar en tono a 6 horas de reproducción continua a un volumen del 50% como es normal y lo puedes cargar 6 veces, en total 36 horas de autonomía con un volumen al 50% con la base de carga, por supuesto, que no está nada mal y también contamos con IPX7, lógicamente son auriculares deportivos para si sales a correr con lluvia o con la sudor para que no le pase nada. He tardado mi tiempo en abrir la caja sin romperla, el USB-C, aquí un cable pequeñito, USB-C a USB normal y también varios repuestos de amodillas con la talla S, la M y la L, es todo lo que tenemos y luego pues esta pedazo de caja que no es nada portable, la verdad es bastante voluminosa, parece así una pastilleta del jabón que se abre para arriba, aparecen aquí los auriculares que son in-ear con este soporte, ah bueno mira, es de goma, flexible, parece bastante cómodo y todo esto es el panel táctil con el LED para emparejarlo por Bluetooth 5.0, también tenemos aquí abajo el micrófono y en la parte interna tenemos los dos pines para poder cargar la batería con su base de carga. Aquí también tenemos el otro, que quitamos el precinto de seguridad para poder cargar la batería, ahí veis que ya está cargando, ya que le he quitado ese precinto, aparece el LED en color rojo y también tenemos un único LED en la parte frontal que este es un negro brillante que se va a arañar con facilidad y bueno aquí la parte frontal pone Holy High, en la parte trasera no pone nada, no sé, me gusta el agarre pero esto para llegar a un pantano la verdad que es bastante pero que bastante grande. Bueno la vinculación es muy sencilla, los Holy High ET6, aquí están, no sé si antes le he cambiado el nombre pero bueno se enlaza aquí tal cual, aquí en configuración, esto voy a hacerlo solo una vez porque el resto es igual, a ver, el derecho por aquí, esto, uy se queda bastante cómodo, ah, y no es táctil, es un botón físico para avanzar canción y todo esto, no, pese a que era un botón oh, me está hablando del asistente de Huawei en español, digo hostia, tiene voces en español pero no, era el asistente de Huawei y para ello voy a probar aquí directamente pues una canción igual para todos por ejemplo, la de la gozadera, a ver qué tal esos graves, si es que están presentes o no si pulso una vez si pulso dos veces es pause, si pulso dos veces es play si pulso 3, el asistente de Huawei en este caso y si pulso prolongadamente imagino que avanza la canción si, avanza la canción un sonido bastante estable, a un sonido máximo, no distorsiona demasiado pero noto profundidad de bajos, quizás los tonos medios están bien los dos altos, bueno, no están tan nítidos en este precio quizás y los bajos como digo, pues prácticamente ausentes, no son totalmente ausentes tiene ahí algo, algo de fondo pero bueno, para hacer deporte yo creo que bien pero si buscas algo más de calidad, más de profundidad pues esto quizás se te pueden quedar un poco justos a nivel de sonido pero, sí que es verdad que tengo que decir a su favor que no tiene un panel táctil para que no tengas pulsaciones extrañas o así, sí involuntarias, que simplemente es pulsando y pues con controles fáciles además son cómodos, a mí no me gusta mucho este tipo de auriculares de verdad, porque se quedan por detrás de la oreja y a veces me suelen molestar pero si es así en goma, no es molesto y se quedan súper ajustados, por mucho que te muevas y además son muy ligeros prácticamente ni te das cuenta que los llevas sinceramente, no sé si alguien lo habrá probado pero si no, me podéis dejar vuestro opinión como siempre aquí debajo, estos son los primeros y ahora voy a por dos segundos vamos con los Holy High ET3 unos nombres peculiares estos cuestan un poquito más 35 euros, unos 40 dólares al cambio son True Wireless Stereo al igual que nosotros además también tienen IPX7 al igual que nosotros y Bluetooth 5.0 y la batería también cambia quizá algo inferior pero bueno, no está nada mal este caso nos puede hacer voy a abrirlo mientras unas 25 horas por completo con 4 ciclos de carga por completos y el tono, pues cada ciclo de carga unas 6 horas y media a un volumen del 50% al menos es lo que dice el fabricante vamos a verlos estos son, como he dicho antes como los Honor AirBatch AirBatch X1 con el palito pequeñito mira, siempre vienen bien envueltos en este caso con ese precinto de seguridad que yo voy a sacar y romper oye, son más pequeñitos y más agradables, la verdad fíjate como abre la caja un único LED que bueno, yo he hecho de menos 4 la verdad estos se notan mejor a nivel de calidad me da mejor sensación la disarga de todo la verdad fíjate el ruido que hace no se, no baila demasiado antes se me olvidó comentarlo todos llevan conector USB también un detalle importante ahí está ya el LED como que está cargando le he quitado el plástico de seguridad tenemos aquí un negro brillante en la parte interna y luego el típico palito que la verdad es que es bastante agradable aquí también esta terminación in-ear con el micrófono para cancelación de ruido de las llamadas y todo el material es en plástico este caso es mate en el auricular son pequeñitos súper ligeros son unos 4,5 gramos y la parte interna pues también con este acabado negro brillante yo ya los voy a dejar por aquí fuera de la caja para ir emparejándolo pero antes vamos a ver a ver lo que trae imagino que el cable USB-C aquí está que lo voy a tirar todo por todo el sitio el cable USB-C los manuales y también las mismas esponjillas de repuesto la misma de antes por la mitad me la voy a poner este es el derecho este es el izquierdo también bastante cómodos no te das cuenta que los llevas hombre te presiona un poquito y estos te cancelan más naturalmente como siempre digo el ruido externo que los otros la verdad que los otros son una gama inferior para mi gusto por lo menos a ese nivel este te cancela algo más y el palito que me gusta que sea cortito y que sean más disimulables que otros así más alargados por ejemplo los otros que tengo de Holy High estos tienen más profundidad de bajos el sonido también está igual de alto no es excesivo se oye bien y tiene esos bajos presentes no es un sonido tan llano y tan plano como los de antes me gusta mucho más pero quizás las frecuencias más altas a lo mejor no están tan limpias me gusta así en primeras impresiones lógicamente no es una review como tal pero sí que se nota más esa presencia en los bajos al menos pero también he hecho en falta algo más de volumen no sé lo tengo al máximo volumen puesto y no sé si es que estoy sordo o es que le falta un pelín más y luego también tenemos los gestos táctiles si le doy aquí a la derecha doble veces pause doble vez play si lo tengo más presionado es avanzar canción y se pone Luis Fonsi si lo tengo presionado y si le doy triple vez imagino que iremos al asistente de Google que no lo tengo ni vinculado o sea que no está nada mal y mejores que nosotros pero este es un precio superior en torno a esos 35 eurillos y ya los últimos el diseño con palito que son los más económicos unos 30 euros en Amazon y también tiene bluetooth 5.0 el driver de 6 milímetros son true wireless estéreo y por supuesto también con gestos táctiles y la batería si no recuerdo mal nos puede dar hasta 40 horas de reproducción continua y cada ciclo de carga en torno a las 8 horas al 50% o sea que unos 5 ciclos de carga por completo que no está nada mal en principio luego que sea verdad o no eso habría que probarlo más en profundidad la caja sí que es verdad que para ser los más caros es la más cutre la más sencilla hay en plástico con el cable USB también los manuales los repuestos igual que antes pero mucho más sencilla y sí que es verdad que son los más compactos y bueno parece que son los más clásicos porque lleva también el conector micro USB los dos de antes llevan el conector USB en la parte frontal cosa que agradezco pues por ejemplo los 4 LED para indicar la batería y esto como se abre esto no tiene aquí apertura ah se gira ahí girando y tenemos los 4 LED fijaos en color azul la parte frontal hay que girar no está nada mal me recuerda al LG Win a ese móvil que probé aquí en el canal aquí lo podéis ver más de cerca que este es el panel táctil que también aparece un LED en rojo o en azul para emparejarlo el palito redondo en plástico abajo tenemos el micrófono en la parte interna tenemos los pines para la batería la R o la L el driver de 6 milímetros también me los voy a poner uno por aquí estos son los que menos me gustan a nivel de diseño porque no son tan discretos como los de palito pequeño por ejemplo los ET3 y pues voy a poner la misma canción aquí sí que tira un volumen mucho más alto que los otros dos pero creo que el sonido es más inestable al máximo volumen se entremezcla todo un poco y tampoco tenemos una cancelación de ruido tan natural como por ejemplo los ET3 los de palito pequeñito estos me gustan menos quizá tampoco tenemos sensor de proximidad para cuando los quite si pasó la canción o sí sí lo tiene a ver no se ha quitado no no tiene leado al panel táctil y se ha quitado pero no tiene ese sensor que suelen costar un poquito más caro pero si le doy una vez para pause doble para avanzar canción y triple para el asistente en este caso de Huawei o sea que funciona prácticamente como en la mayoría pero estos quizá son los que menos me gustan igualmente si os gusta este tipo de vídeos probando varios así de forma de primeras impresiones un unboxing de los auriculares me podéis dejar los modelos que queráis de las máscaras que queráis aquí abajo a lo mejor me junto con dos o tres y hago este tipo de vídeo así para ver cómo se comportan si se enlazan fácilmente si el diseño me gusta o no me gusta cuál es el que más me combina a mí pues me podéis dejar como siempre vuestros modelos preferidos que no sean más caros de 30 euros o 40 euros para poder comprarlos y hacer este tipo de vídeos espero que os haya gustado si es así me podéis dejar algún like que siempre es bienvenido y te espero en el próximo hasta luego